hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen en cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo los esmaltes de la línea de color fun que están disponibles en la campaña número 26 así es como luce la portada en la cual pues viene como lanzamiento de esta nueva fragancia shantung rose que es para celebrar el día de la mamá y en la contraportada es donde podemos encontrar los colores de los esmaltes que están disponibles en esta ocasión recuerden que son esmaltes súper económicos tienen un contenido de 8 mililitros y ojo no lo hago con el fin de promocionar la marca ya que pues no me está pagando solamente entretenimiento y pues ahí ustedes tienen la decisión de adquirirlos o no vienen en un precio de 22 pesos cada uno la verdad es que vienen súper bien y solamente está esta oferta exclusiva en esta campaña ojo en la cajita de informaciones de estar dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles respecto a lo que viene siendo de uñitas para que vayan y los chequen y pues vamos a comenzar vienen vienen varios tonos vienen desde la línea brillante es glitter y mate voy a comenzar con los primeros nueve que son de los colores brillantes aquí se pueden apreciar los consecutivos con los que aparecen el primero es el consecutivo 508 que es el tono tip nude que déjenme por aquí lo recargo a ver si se me llega a recargar el catálogo para que lo puedan apreciar más ahí está el tono tip nude y es este color que es un color entre un gris es un color muy este digamos de cierta manera pues entre nude y también con ese terminado brillante no tiene un secado en mate es un colorcito entre gris con un subtono cafecito como un color arena pero pues está muy bonito bien ahí está y después nos encontramos con el tono vintage jeans que pues este color ya es un clásico continuamente este aparece en los en el catálogo es un color como sangría ahí entre color vino un rojo bastante intenso muy bonito la verdad pero si hay que aplicar dos o tres capas para que quede muy uniforme este esmalte al menos este tono los demás y con para que queden parejitos y uniformes con dos capas porque de repente con una pues si quedan así como que muy traslúcidos algunos si quedan con una sola capa pero por ahí por eso los invito a que vayan y chequen las reseñas de los esmaltes porque ahí les tengo lo que vendría siendo en parte lo que son las colecciones porque por ejemplo dip nude pertenece a una colección el vintage jeans pertenece a otra colección entonces por ahí para que los chequen y pues miren más ampliamente las colecciones completas también encontramos el tono blanco que este color me super encanta porque es de los pocos esmaltes blancos que no quedan parchosos no están chiclosos secan uniformemente y que se puede utilizar muy con mucha seguridad en lo que vienen siendo las placas o para crear diseños la verdad es que este color está súper bien el tono cereza que es el consecutivo 511 que es un color rojo con un subtono medio y no sé cómo con un color no es naranja es que es un rojo como tipo neón precioso la verdad es que este color cereza me fascina es uno de mis favoritos en cuanto a todos los de la colección de color fun y más de los brillantes están mega bonito bien y después el tono teddy este color teddy también miren qué belleza de esmalte ahí está miren está súper precioso está realmente muy bonito me encantan bueno yo siempre van a estar escuchando que que están bonitos porque todos me gustan el tono peach que también pertenece a otra colección y miren de cierta manera pareciera el dupe de teddy pero ahí se puede ver la diferencia es un subtono la verdad es que ni es mucho la diferencia pero si existe ahí se ve ahí se puede notar casi son iguales pero te di es un poquito más con un subtono rosa al de peach que es un color como un poquito más caramelo aunque allá en el catálogo se ven diferentes pero realmente así son hermosuras después nos encontramos con el tono mostaza que es este color amarillo que guau miren qué belleza tampoco no está hermoso este esmalte amarillo después el tono blue jeans que también este pues pertenece a la colección de los jeans miren qué azul tan bonito es como un azul eléctrico no es tan neón pero está precioso y pues hay un azul eléctrico de los de de los de color tren pero este este pues es blue jeans por ahí van por ahí van son diferentes pero por ahí van de la mano después nos encontramos con el tono coral neón y saben que no es el azul eléctrico no me acuerdo por ahí luego les voy a hacer la comparativa pero este de color color coral neón guau la verdad es que está hermoso es un color naranja como un color mamey color neón precioso y luego ya nos vamos con los esmaltes glitter y el primero que nos encontramos es el tono golden que miren qué belleza que glitter tan bonito y éste queda así con tres capas apliquen tres capas en sus uñas y miren cómo va a quedar casi cubierta toda la uña con ese efecto tipo azucarado tipo arenoso mega bonito y luego está el del consecutivo 518 que es cosmic que éste también igualmente miren y éste con dos capas queda cubierta toda la uña precioso también muy elegante y con ese efecto texturizado tipo azucarado tipo arenoso y el tono es parking plat party es parking plat party como se pronuncia esta esta palabra en inglés es bueno en español sería sparklin party pero pues hay ustedes me entienden pero miren es una fiesta de colores preciosos de lucecitas ahí mega bonitas miren cuántos color citos ahí está este glitter que también no me dejarán mentir que es bellísimo el tono dark denim también tiene ahí algo de glitter de chimer encapsulado un tono muy dark muy emo pero con un subtono entre azul hay no se mega mega coqueto la verdad misterioso el tono pink star que esas son unas estrellitas que son unas micas en estrellitas que tienen el glitter en color plata ahí se puede apreciar miren las estrellitas son rositas y el glitter en el fondo es un son unos puntitos obviamente glitter color plata muy bonito también el tono 2522 que es el azul glitter que también con dos capas queda así la uñita tiene ahí unos destellos en colorcitos amarillos verdes rositas el tono rosa plata que de igual manera que el cosmic casi cubre toda la uña con una capa pero si se necesitan dos capas para que quede así y pues miren se ven muy bonitos esos reflejos entre rosa metálico y con un subtono violeta y el entre tanto color plata y pues el morado fucsia que se parece mucho a uno de los de la línea de los de coquet pero pues si tiene su diferencia que si no han visto estos videitos de la colección coquet pues vayan a verlos que tristemente esta colección está descontinuada déjenme saber en los comentarios ustedes conocieron esta colección y pues miren también tiene el glitter de mayor tamaño en color morado y tiene unos más pequeñitos en rosas fucsias colores azulitos platas muy bonito también este también así aplique dos capas y para terminar con el tono magic el magic que es este color violeta que tiene ahí unos reflejos también de colores que también está muy bonito y ya estos son los nueve tonos con glitter ahora vamos con los nueve tonos mate y aquí podemos encontrar con el consecutivo 526 el tono londres que viene siendo este y es de la colección de tour por el color miren qué bonito todos estos obviamente son nueve mate los que les voy a mostrar a continuación y que pues también está la reseñita de esta colección de tour por el color o países y ciudades por eso no olviden pasar ahí en la cajita de información para que chequen todos 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 este los vídeos de las colecciones de los esmaltes que les comparto y también está el tono negro que pues este es uno de los clásicos que también pues lo tengo ahí en el en el videíto de esta colección miren qué bonito está el tono sweet hair que también pues es una de las colecciones más recientes de los tonos mate que sacó color fun y miren qué bonito color también ahí este también es de mis favoritos hermosuras me mata este color y el tono yourself que pues de igual manera ahí es que todos están mega bonitos ya saben soy la loca de los esmaltes miren ahí está el consecutivo 530 que es el tono río que también es de la colección de tour por el color color que es un color verde super oscuro el tono touche que es de los de color nude es el tono touch después nos encontramos con wanderlust que este es un subtono medio ubita y ya para terminar con dos mates pero de la colección de los mates satinados que es el tono imagine que en un principio si recuerdan yo los tengo así cambiaditos porque no sé si se equivocó color fun pero al inicio en su lanzamiento este salió con el nombre de like y desde entonces pues lo conservo porque como habrán visto pues he comprado otros pero lo conservé con esa etiqueta ahí está miren el tono en que en sí es imagine pero yo lo tengo con la etiqueta light porque así salió en un principio y después pues ya lo que viene siendo el del glitter que yo no tengo con imagine pero es el tono like que cosas no dijo Kiko y miren con dos capas queda así y estos dos son de la colección de los mates satinados que también tengo la colección completa ahí en la reseñita de los este esmaltes para que si gustan ir y checar los otros colores que faltan en esta colección y pues así hermosuras estos son los colores disponibles en la campaña número 26 de fuller que están a tan solo 22 pesos prácticamente cada uno déjame saber en los comentarios cuál fue tu color favorito o simplemente dices no ninguno de esos me llamó la atención o si ya los tienes todo pues también este déjame saber ahí en los comentarios y pues de antemano mil gracias les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y nos vemos hasta la próxima bye bye